En un rato seguimos este tema. Nosotros vamos a hablar ahora de educación porque veníamos contándoles que se han iniciado desde hoy muy temprano estas evaluaciones de calidad educativa de la provincia. Estamos con Analia Jiménez, directora de Planeamiento Educativo y Calidad del Ministerio de Educación, que nos ha enviado incluso algunas fotos de cómo arrancó el trabajo en el día de hoy en distintos establecimientos educativos. Hola, Analia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, claro. Bueno, ¿qué primer balance haces de esta jornada de evaluación educativa? Bueno, estuvimos visitando algunos establecimientos, la verdad, un ambiente bastante cálido, muy amistoso, los estudiantes muy contentos, más de estar frío, teníamos un poco ahí de temor porque si bien hacía mucho frío esta mañana, aún así hubo una muy buena convocatoria, son aproximadamente 85% de presencialidad en las escuelas. Bien. Y bueno, tenemos tipos técnicos de ministerios que están visitando, bueno, no todos los establecimientos, pero sí varios de ellos. Bien, 85% de presencialidad entonces en las escuelas. Aproximadamente. Aproximadamente que se sumaron entonces a estas evaluaciones. ¿Cuántas escuelas son las que están participando? Están participando 166 escuelas, sí, que corresponden a la muestra que tomamos, pero en realidad tomamos un 30% de estudiantes. Sí. En escuelas son un 22% y de estudiantes un 30%, que es para que la muestra sea válida, sí. Y responde a 17.085 estudiantes. Es de tercero y sexto grado de nivel primario. Tercero y sexto grado de lengua y matemática. Lengua y matemática. ¿Por qué estas dos asignaturas? Porque son asignaturas que encontramos con niveles de desempeño muy bajos. Partimos de resultados de las pruebas Aprender, sí, del año 2023. Bueno, también tenemos una set histórica donde podemos mirar. Si bien son evaluaciones nacionales, que están más estandarizadas. Claro. Pero que nosotros miramos y nos sirven para mirarnos cómo estamos, no solo a nivel provincia, sino también del país. Y dentro del marco del plan de alfabetización, que proponemos esta evaluación jurisdiccional para poder mirar más desde lo más local, una mirada más local, jurisdiccional y más. Y en esa mirada local, ¿qué particularidad tienen estas evaluaciones? Con las otras. Y en una de las particularidades, claro, que tenemos en cuenta el contexto y por esa razón, quienes diseñan el instrumento de evaluación son equipos curriculares propios nuestros, del ministerio. También el instrumento de diseño, es decir, que después lo pudieron ver supervisores, directores, docentes. También participamos, trabajamos y participaron en la dirección de educación especial porque también trabajamos la inclusión. Eso es también una particularidad de prueba, que queremos trabajar más la inclusión y por eso es que se diseñaron pruebas y instrumentos adaptados con configuraciones de apoyo para estudiantes con discapacidad. También hicimos una convocatoria a los docentes de apoyo para que podamos hacer una sensibilización de cómo sería el instrumento, cómo se lo aplica, de la información que ellos debían tener. Y la verdad es que es una convocatoria bastante importante, muy significativa y bueno, son de aquellos docentes de apoyo que hoy están trabajando y acompañando a los estudiantes. Analia, con los resultados de estas evaluaciones, ¿cómo se va a trabajar? Primero, ¿cuándo esperan tener los datos? Y a partir de eso, ¿de qué manera se va a comenzar a trabajar con estos resultados? Bueno, a partir de la semana que viene, ya comenzamos a hacer las proyecciones de pruebas y también a cargar esas pruebas. Tenemos un sistema de carga diseñado por departamentos de estadística, programadores. La verdad es que en la dirección contamos con suma y creatividad para poder diseñar estos sistemas, entonces ahí vamos a poder cargar y nosotros analizar los datos. Tenemos también un equipo pedagógico, bueno, ahí estamos trabajando articuladamente. Trabajar en equipo, la verdad que es la clave para poder llevar adelante esta logística, estos operativos. Y poder mirar desde lo más contextual, tener que ver el contexto que se rodea, la convicción en particular. Y evaluar sobre todo lo que es no solo el desempeño, sino también las capacidades conductivas de nuestros alumnos. Por eso había también ítems abiertos para poder mirar que es porque ellos, cuáles son sus conocimientos previos, las experiencias que ellos traen. Claro. Te hago una última pregunta, Analia. Primero, ¿hasta qué hora van a seguir con las evaluaciones? O si ya terminaron o continúan durante la tarde. Para pasar a consultarte sobre las vacaciones de julio, los planes para estas dos semanas desde el Ministerio de Educación. Sí, son hasta las seis de la tarde. Sí, tenemos turno mañana y turno tarde, porque ellos fueron asesinados y turno tarde en cuanto a nivel primario. Entonces, por eso tenemos los equipos en todo Tucumán, alrededor también de la tarde. Y nosotros también vamos a seguir visitando. Tenemos equipos de la dirección de privados, de primarios. Nos ha acompañado también el director de nivel primario, Carlos Díaz, la referente de evaluación, la entordóñe. Y, bueno, le agradecemos también a la ministra Susana Montalgo, que es el director de diálogo, que tiene otro tipo de agenda. Entonces, sí agradecerle por todo el apoyo que nos brinda para poder trabajar siempre en el marco del plan de actualización, que también responde a una mirada más emocional, pero que queremos mejorar los desempeños. Y también acompañar, porque muchas veces se puede decir que tenemos datos, que contamos con datos. Uno de los objetivos que tenemos prioritarios en nuestra dirección es trabajar con los datos y poder hacer impacto y transformar la realidad. Así que sabemos que se puede, pero siempre en articulación, en el trabajo en equipo. Que también llamamos a acompañarnos a la familia, a los docentes, siempre, porque también hacen un trabajo muy valioso. Y no quiero dejar pasar el agradecimiento a los docentes, a los directivos, a los supervisores que nos acompañaron en todo el proceso. Venimos con las capacitaciones. La verdad es que el trabajo de los supervisores también es muy valioso, porque van haciendo las bajadas, la comunicación, y estamos en contacto de comunicación con ellos. La última, ¿cómo van a trabajar estas dos semanas de las vacaciones? Arranca ya el receso invernal. Sí, bueno, nosotros continuamos trabajando. ¿Va a haber actividades especiales, digo, en las escuelas? ¿Va a haber actividades especiales en las escuelas durante las semanas de vacaciones o no? Se da el receso ahora y en el caso de que las actividades seguramente se van a estar comunicando, informando para los estudiantes. Pero sí, el objetivo es que exista un descanso, un receso, más que vacaciones, un receso invernal. Claro, claro. Porque, bueno, es muy importante para que los alumnos puedan hacer, como decimos, los saltos cualitativos para arrancar de nuevo. Y arranquen con más energía, exacto, exacto. Bueno, muchas gracias, Analia, por este contacto. Vamos a estar esperando los resultados. Carolina, perdón, quiero agradecer también a la facultad, sí, a la UNT, también con eso estamos trabajando articuladamente, a partir de los acuerdos que hay con el Ministerio de Educación. Y pudimos convocar a voluntarios. Ah, mira, claro. La cacera de letras, la cacera de matemáticas, para que puedan trabajar y conseguir las pruebas. Ah, genial. Sí, ellos también se van a estar capacitando. Van a trabajar. Y vamos a trabajar con ellos. Excelente. Bueno, un saludo, Analia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias. Nosotros ponemos un punto acá.